Chido. ¿Ah? Gracias por acceder a mostrarme a la escuela. ¿Qué vas a mostrarme primero? Pues, ¿te parece bien si primero vamos a la cafetería? Está bien. Y de todo este menú, la gente siempre prefiere el pan de Yakisoba. Dicen que es muy bueno. ¿En serio? Pero, a decisión personal, yo prefiero este. Es muy bueno, la verdad. Pero, asegúrate de lavarte los dientes después. ¿En serio? ¿Ah? Oye, ¿me estás escuchando? Vaya, vaya. ¿Qué pasa? Lo lamento mucho. Estaba fascinada por tu rostro. ¿Mi rostro? Oye, Kurumi, ¿qué tipo de bragas llevas ahorita? ¿Qué tipo de bragas? ¿Qué? Me lo hubieras dicho antes. ¿Quieres verlas? ¿Ah? No me importaría mostrártelas a ti. ¿Qué? Ya. Detente, por favor. Eres tímido, ¿verdad? Oye, ¿qué quisiste decir con eso hace rato de ser un espíritu? No tienes que fingir conmigo. Estoy segura de que sabes que es un espíritu. ¿Qué? ¿Cómo es que sabes eso? Eso es un secreto. Por el momento, solo te puedo decir que he tenido sentimientos por ti desde que supe de tu existencia. Este...